Este año nos va a ir como a camps, ni lotería vamos a tener que comprarle a la gitana. Y ahora que la han privatizado, menos. Nos va a ir bien, ya verán. Muchas gracias por su asistencia. De momento algunos, los reyes, nos han traído un pedazo de móvil que nos tiene con la boca abierta. Pero de par en par, vaya, también a los de al lado. Rajoy ya no pudo volver a cerrarla. Y eso que aún no hemos empezado con los tecnicismos. Para realizar nuevas pruebas de estrés test... ¿Cómo, cómo, cómo? Los estrés test... No se entiende. Solo le entendieron los súper ricos que se reunieron con él. Estaban los que se quitan las gafas porque, total, para lo que hay que ver, los que no hablan de frente nunca. De negocios es mejor hablar de perfil. El presidente de la banca, que se quedó sin darle la mano a nadie. Échenle la culpa... Al sector bancario. Eso, al sector bancario. Bancero, bancero, bancero. El otro día unos rumberos asaltaron una sucursal bancaria en Sevilla, como lo oyen. Unos rumberos. Los empleados flipaban. Y lo malo es que al banco le pilló solo con un guarda. El pobre las pasó moradas para parar a los rumberos. Sobre todo al rumbero disfrazado de vaca. La crisis no es la misma para todos. El secretario general quiere que tiene un buen color. Lo cual demuestra que se puede tener un buen color también en España en invierno. En fin, contra la crisis, inauguraciones. El que puede descubre placas, cuanto más grandes mejor. La que no puede inaugura señales de tráfico. Es el caso de Esperanza Aguirre. Tuvo que trepar a una señal de tráfico para inaugurarla. Tenemos que responder con humildad. Algunos de los principales líderes nacionales del Partido Popular, por ejemplo yo. Con humildad. De eso estamos sobrados. Además, tengo a cascos cogido por los... Sepan que en la sombra alguien nos vigila. Lo sabe todo sobre nosotros. Y si usted se atreve a preguntar... ¿A quién va a ser el número dos de su candidatura? ¿Lo tenía decidido? Quiero felicitar a Álcelo Armenda porque hoy es su 50 cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Uno se informa antes de venir a la televisión. ¿Sabe hasta dónde vives? Sí, usted vive en Alberto Aguirre y yo vivo en la Plaza de Santa Bárbara. O sea que efectivamente... No de detalles. ¿Por qué no vamos a darlo? Vida social. A la Gala de Turismo de Euskadi asistió Ramón García. Todos, claro, querían hablar con Ramón. ¿Ramón? ¿Ramón? Terrible error. Respondió Ramón. Pero Ramón Jauregui, el ministro. Ni capa tiene. No hay color.